Para un apartamiento de reglamento tiene la palabra el diputado Marti Arena. Gracias, señor Presidente. Para solicitar a esta honorable Cámara, el apartamiento de reglamento y que se ha incorporado en el orden del día de la fecha, el expediente D4062 de mi autoría, un proyecto de declaración que hace referencia a la situación de grave angustia que padecen los 357 trabajadores de la Agencia Federal de Noticias Telam y sus familias, y donde se reclama la inmediata reincorporación de los mismos. Gracias, señor Diputado.